Ah, opina, opina, opina Ojalá sea cierto Comuníquese conmigo, amiga Yo no me comunico contigo A la gente que me sigue Yo no me comunico con ustedes Ahí en la página aparece mi número Mándame un WhatsApp Y le traemos su barra de queso A la señora Que yo creo que trayéndole la barra de tu parte Pues va a tener que pagar como 150 del queso O sea, devolver el pedazo Equivalente a 150 pesos Porque ya le había comido un pedazo Ya no te lo devolvió como era el queso Le mochamos la mitad Le mochamos la mitad Mira, dice Chila Morales Chila Morales Dice, sí, Changuito, déjelo opinar No, pues no ¿Qué opine? Él siempre es muy positivo A ver, una vez que opine Ah, que opine ¿Qué opine, verdad? ¿Qué le gana el queso García? A ver, pues No, pues que opine Miren, la gente te ha dicho que opine Que él siempre es positivo Si decía que otra cosa Ya no, que se olvide que volvemos Pues no voy a ser tan positivo como la señora Es que no decimos que señora Pero le mandamos un saludo a la señora Este, muy bien Yo le mando Whatsapp Ajá, mire ella Dice que el queso ¿Eh? No, yo sí caí 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 el Whatsapp Ah, ahí está ¿Qué pasó? No ha sido que caí el Whatsapp No ha caído el Whatsapp, eh Que opine La gente está diciendo que opine A ver, Jesús García Opina por favor Si tienes algo positivo que decir Según me dice Jacqueline Ahí está Mira, va a acabar con la mesa Si no le quitan ese clavo Mía, mía ¿Qué hizo acá? No traigo nada de eso ¿Qué hago? Mía, quiso acá Vamos con Ya le sumió aquí un pedazo Vamos, caro Vamos, caro ¿Y acá? Llegando y compartiendo Que la disposté Que muchas gracias Creo que ya se fue No me digan, raza Mire, como dijimos a Jesús García Ya se fue No se agüite No se agüite Yo sí dije que opine Que se agüita Ah, mera ¿Eh? Un cabrón Quiero un cliente menos No se crea, mi Jesús Ya sabe de Jesús que es Es cliente el Jesús Sabe bien que acá catorreamos Pero también no nos ofenda ¿Cómo qué palabra no quieres Que te diga Jesús García? No Dime Garra de vieja Dijo Que me digan Que me ponga a trabajar Que me esté ahí sentada Ok, esas palabras Vamos a Ahí con el permiso de usted de raza Esas palabras como que trabaje Huevona Eso vamos a A bloquearla La palabra digo A ti no Nada más que cuando pongas esa palabra No va a salir aquí en el Facebook Y Acabando que pasó con mi palabra Es que está prohibida Decir esa palabra Sale Además ella anda trabajando Ella con la casita Con toda la actitud Anda ahí Jacqueline A pesar de que su padre Se hizo mejor cuarto Él y le hizo A ella un ¿Un qué dijeron? Gallinero Un gallinero Ahí anda con toda la actitud Bueno Bueno Si no sale Jesús Ahorita ya que opine Que opine Porque si no Ya al rato ya no se vale Y la señora del queso De una vez que Que avise con el queso Para que Sí Para que de una vez Este Darles lo del queso ¿Verdad? De una vez que me mande Un whatsapp Y que Sí porque ya no puedo hablar de más ¿Verdad? Porque luego uno echa de cabeza Ay señora No Y luego Me defendió a mí Y metió en problemas A Ah raza No raza No vamos a bloquear A la gente que dice Que trabaje No Vamos a bloquear Las palabras O sea que Que en las palabras Cuando tú escribes Vas a decir Ah cabrón Esa palabra ¿Por qué no salió? Es que está prohibida Esa palabra ¿Te sientes viendo amiga? También ella Mira pero ella le es así Mira Ella nomás le es así Así no le pasa nada A la mesa Pero este muchacho Trae un clavo Ella sí acaba con la mesa Está fantaseando Por eso que no nos quedamos ¿Era en mi banco? No ¿Era en mi banco? Dice Dice Ah ¿A mí? Ah Me dijo que tomara Tétila ¿Verdad la señora? Pero pues estoy Como la familia Sin nada Me entra por un oído Así me dijeron La gente Mira Está tomando coca Está tomando coca Está como la familia Sin nada Y luego le dije Le dije Le dije al Le dije al de las gorditas Allá en la feria Le digo Oiga Ya se lleva esto La coca también Y corto el video Y digo Oiga Mi coca ya la tiré Pero trae tapa No Sí Sáquela de la basura No pues es que No es que Para que así la señora Viera que además le dio un trago Y que cregué Pero ya está diciendo Ay Perdón Por eso no me gusta hablar Porque los he hecho de cabeza Va a ser la Va a ser la frase Que siempre me voy a acordar No por eso no me gusta hablar Porque los he hecho de cabeza Y luego quise arreglarlo Y echó a Es mi hijo Deja ese palo Me pone nervioso Lucerito ¿Qué pasó? Oye pues dale a comer Lucerito Por eso el otro Ya no quiso hablar ¿Verdad? Aquí Aquí está Jesús García Pero miren lo que dice Jesús García Jesús García Dice bendiciones Señora linda Alicia Gloria Monroy Un fuerte abrazo ¿Eso es lo que quiere opinar él? No No quería opinar O ya opinó A ver vamos a ver O creo que ya opinó Dice Jesús García Jacqueline es muy chambiadora Y mi respeto Más que nada Desearle muchas bendiciones No, no, no Como que decirle muchas bendiciones El queso El queso Otro queso Esa la está echando para mí Jesús García Perdón Puede ser Jesús García No es Jacqueline Ella es Karina Karina es ella Mire Jacqueline es ella Si te estás equivocando No, pero esa está echando para mí De que la que es bien chambiadora Y yo soy bien huevón Ah, moscado Eso Tengo que caer a tus cachecos En la niña Eso Ah, no Cuando vaya Cuando vaya No, pero se lo dice él Yo no puedo decirlo Sí, compa Porque la neta Acá estás ¿Cómo? Van agloriando a una Pero estás mandándoles a fregarles a más Pero es que la mejor Ya lo que va a ver No es trabajar A la neta No, ahí Sí, cuando vaya a trabajar Y si me ve Él no quiero que me diga nada Sí Además, ya se vuelve a pedir Por eso Karina Por eso Karina No quería que Jesús García opinara Pues Iba a ver un pleito Y por eso le decía yo Vea Y oiga nomás Yo nomás lo que oí Yo nomás lo que oí Es por eso no me gusta opinar Porque se me ha chacado esto Con lo que dijo Una señora Que yo no quería ir Con eso La señora Te dije Eso es lo que va a pasar Señora Gloria Monroy Habla por ahí por favor Con Jesús García Siempre aprendiendo Siempre aprendiendo gente Está como una señora Que dijo Yo por eso no me gusta hablar Porque descubro José Y ahí se va a agarrar Pero todo eso viene agarrado De otra cosa Eso estuvo bueno Pero estuvo más bueno O sea en ese mismo rato Porque echando de cabeza Y al último quiso arreglar Le echó a la fregada Sí Pero pues Mira mis errores Y dije No disculpe Ah Mira Karina Por esto De tu mamá Chuy Está diciéndote Huevona Esas palabras Digo no lo escribió Por lo que dijo tu mamá Sí Que no querías ir a Sí Ah Sí Oiga Es lo que le estoy diciendo Por eso está diciendo Si yo lo legito pensé Dije Va a ver Que va a decir eso Mira Piensan que no soy bruja Mira Gladys Fonseca Te voy a decir Karina Gladys Fonseca Este Arley Torres María Alejandra Este Hay varia gente Que dice Soy Team Karina Fíjate O sea Te están defendiendo Arles Mira Papá Tienes Team Karina Señor Señor Como dice mi esposa No mienta por convivitas Dejando menos a Carla ¿Qué te sientes tú? No No sientes así que Allá están Que soy Team Karina ¿Por qué no soy Team? Voy a renunciar Porque no Soy Team Jacqueline No Porque a mí nunca me han dicho Que soy Team Jacqueline No Pero tu papá Tu papá Tango Yo soy Team Jacqueline Mira ¿Sabes qué pasó papá? Yo soy Team Jacqueline Mira Yo soy Team Jacqueline ¿Y qué es lo que más deseas? La cotima a todos Amén Y te vas a quedar Sigue soñando Sigue soñando Sigue soñando Yo soy Tiki Yo soy Tiki Mira raza A ver ven otra vez Ven otra vez Mira ahí es Team Yo no estoy caí No 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 Yo soy Team Jacqueline No quítate eso de la boca Ahora sí Yo soy Team Jacqueline Mira es Team Jacqueline Mira ¿Te acuerdas? A todos mis fans ¿Qué dijo? A todos mis fans A todos mis A todos mis A todos mis seguidores A todos mis seguidores Me gusta estarme ahí Ruñendo No De ahora ya está muy contenta Ki, 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 ki ¿Verdad? Pero ya estaba toda ya enojada No, no No estaba enojada Yo nomás le estaba diciendo Al que dijo eso Pero yo no estaba enojada No, yo estaba enojada con él Pero Mira Mira Ya salieron dos Mira Gracia Osmara Yo soy Team Jacqueline Este Daniela Romero Team Jacqueline Mira Ahí está Tócate el bigotilla A ver ¿Qué se ha pasado? ¿Por qué lo tienes grande? Como del bigote ya ¿Por qué lo tienes grande? ¿Por qué lo tienes grande? También aquí estaba la plática Vaya También Miren Miren Le hizo un gallinero A Jacqueline Y luego Se le gaya Yo por eso no me gusta decir nada Para no descubrir Gallina Gallina ¿Cómo voy a ser gallina? Se va a Componer ese Gallinero A ver Raza Díganme ¿Qué son Team ustedes? Por favor Ahí ven Me diciendo Team Karina Team Jackie Team Don Ramón Vamos a ver Team Doña Griselda Team Gris ¿Eh? ¿Qué vas a Cris? No Team No ellos Que salgan van de ustedes Team Vanessa Team Angélica Angélica Aquí tiene el clavo Pendiente Mucho pendiente Miren Se va a chingar la uña El dedo Pero digan bien No ten ahí que Jugando con sus sentimientos Exacto Como yo Como yo me siento mal Raza Porque yo jugué con sus sentimientos De la señora Porque yo me equivoqué Porque el queso La señora me dijo Llévalo este queso a Jackie Para que no le pida a su mamá Porque se me hizo muy mal Que la señora le reclamó Los 15 pesos de queso Y yo que hice Me equivoqué Se los di a Jackie Y le dije Ten Entrégaselo Dicen que para que le pagues El queso a tu mamá Y la señora miró el video Y dijo No yo nunca dije Hijo eso Pero ya se lo volvieron Raza Ya se lo volvieron Ya nada más Esta persona que escribió aquí Ojalá 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 ponga el queso Que le va a regalar A la señora Lucero Te agüites Te agüites Ahí tienes Mitad de barra Te agüites Te agüites No te agüites Ahí tienes Mitad de barra todavía Ya cuando se encierra Ya que el link Se venga No Pero que se me hace Que me vaya Conozco a nuestra gente Porque Porque una vez Alguien fue A su cuarto Pero no puedo decir de quien Y le encontró Que le encontró Que se lo trajo De comer Usted Los tacos No ¿Los tacos? No Algo que trajo usted Que dijo Ya lo tenía El pan El pan Ah si Ah tengo Es que me vaya Oye que me vaya Se va a llevar Su queso Para su cuarto Dice Tim Chuy Se está echando Un tim El solo Tim Karina Dice Lupita Dice Lucy No se anda peñando Usted solo Eso No se anda peñando Usted solo Es solo ¿Verdad? Soy Soy Tim yo Porque no le dicen a él Por eso Tiene envidia Exacto Lucy ¿Ya le dije a la gente Que usada Ya le dije a la gente que usada Ya son codos Pues ahí a ellos Pero yo le dije que usada Te la pueden mandar ¿Cómo sea? ¿Cómo sea? ¿Cómo sea? ¿Cómo sea? ¿Cómo sea? Exacto Sin llantas Ah sin llantas No raza Sin llantas No Soy team de todos Dios los bendiga Dice Norma Amén Team Jackie Margarita Team Karina María Rojo Team Vanessa Marta Lupita Juárez Vanesa Sigue así De alegre Ahí está la Vanesa Bebe Le dieron alegría Porque se quería comer las uñas Estaba con el clavo Despegando Estaba picando Que le dije Muéreme Mira Huelen tan bonitos Las calcetas de su niña Que miren Mira Team Karina Team Vanessa Team Karin Team Vanessa Oye Vanessa Team Karina Team Karina Oye también tienes tu gente Gracias También tienes tu gente Y así es racita Ya se le está quitando la nerviosa Es que la señora está nerviosa Oye ¿Cómo eres? Para mandar saludos de quinceañera El agua Ándale Ahorita que te digan otra vez Es que Es el agua Anda Mira Vanessa Tienes varias Irma Medrano Jackie Y Vanessa Gracias Team Vanessa Es de GZZ Sergio Gracias Rosa No tienes Un chico Ay 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 ¿Qué la voy a traer? Está no trapeyistando a la señora Mire Con la silla Con la silla Ay Que le ha dado toda la barriga Como que tiene lombriz Esta niña Oiga Igual hay que Le voy a traer un remedio Para desparasitarla No se llama así Si soy desparasitarla Porque nunca la veo tranquila Siempre se mueve Por un lado Y para otro Y agarra un clavo Y se raya Ya estoy bien Lombriz No es cierto Mira Mira si que ya está bien Y trae la pinche mesa De chinga Ya va Ya está Toda torcida Ahorita me voy a ocupar La mesa Y que se vaya A su lado ¿Eh? Bueno Que se vaya A su lado Si Está cañón ¿Verdad? Ya maté Como unos cuerpos Oiga No hay mollotes El día de hoy ¿Casi no? No pues ya lo maté Pues ahorita Porque ya tenemos El raidolito Le digo Porque yo no me eché Ahora el spray Miren No me ha picado Yo no Pues si Empezaban a venir Pero pusimos El raidolito Tratense Cuando vayan Para el terreno No se lleven Las moscas Porque Allá miren Unas moscas Conocidas Es que lo siguen Aún Las moscas Las moscas No se nos quitan Gracias No había moscas Y ayer Que hubo La cara Un montón De moscas Si Si Como que Te huelo Se los llevo La carina Yo iba bañando A ver Se había bañado Carina Raza Por la carina Pero dije Nosotros Veníamos bañado Nosotros No Dije Nosotros No Pero Si Hiciste pensar Mal De todas maneras Nos veníamos Juntos Con ellos Nosotros Como dijo Como que la señora Y el señor Se bañaron Saludos amigos Ay disculpen Karina no sabe Lo que dice Ay disculpenlo Eh señora Saludos Se aventaron Se aventaron con la carne Que le voy a decir A la señora Que se me echó a perder El chile rojo Pero si comí A uno Que se había echado a perder Lo que pasa Que lo dejé Acá estuvo afuera En el tapado Y luego lo dejé En la noche Acá en la casa También A una A una Si le comí Un poco Pero después Dije No Ya lo tengo Estaba Estaba una salida En el salón Si Estaba saliendo Estaba haciendo café Estaba caliente Y vino el lague Y vino el lague Y se lo llevó Como si fuera La cuatrimoto Ah El sueña La cuatrimoto Yo creo que el está comiendo Y la cuatrimoto La mamá Ya no le dices Tú que ya no diga Mira la mamá Le decía Que ya no dijera Le digo No déjalo ¿Eh? Pues yo dije No Pues tú No Pues si te hubieras Portado bien Se le iba a llegar Estuvo a punto De llegarle La del Ay ¿Verdad? Viene el otro Se hubiera portado bien Estuvo a punto De que hubiera llegado ¿Verdad? Ay ¿Dónde le voy? No No hay pedo ¿Qué era una mamá? No Nada Todo Todo serio Yo he vagado Por grandes ciudades Por sus calles Reté bien alumbradas Dígale No había Nombrado Estaba oscuro No Pero nunca he olvidado Mi pueblo Y ni pienso Olvidarlo por nada Aunque tenga Sus casas de ladrillo ¿Verdad?